Que onda damo y caballeras, bienvenidos a un nuevo video Hoy ustedes me van a intentar hacer reir Voy a entrar a Discord, voy a ver un montón de videos que ustedes me han enviado Y si ustedes me hacen reir se acaba el video Hasta ahí llega el video, se acabó No hay segunda oportunidad, ok? O si me río le llego a la Elsa ahí Vale, vamos a entrar a la sección de Discord acá Que se llama Tik Tok Pal Gelman Que ustedes me han enviado un montón de Tik Tok Vamos a ver, me río y se acaba ¿Cuánto vale lo de la OT 100? ¿Lo de la OT 100? ¿Vale 100? Hmm... Interesante, ok ¿Cuánto vale lo de la OT 100? Pero este es mi video, ¿no? Espera, 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 espera Pero Isaac, Benjamín, me acabas de enviar mi propio video Que tan egocéntrico que es que soy el que me río de mis propios videos Ok, ok, el elemento sorpresa puede que me haya agarrado por un momento Pero no, no me hizo reír, sigo inmune Es que eres Ah, ok Este ya lo he visto Pero es muy buena esta chica Pero ya lo he visto Es... No me reí, ah, no me reí, no me reí No cuenta como risa eso, ok? Ok Es muy random Es muy random este video Es muy random O sea, no da risa, sino que da como que WTF WTF Ok, ok, ok Aquí en Juega Germán somos family friendly, ok? No me voy a reír del sufrimiento de un niñito, ok? Aquí somos pura gente buena Leemos la Biblia todos los días, ok? Saben que me está dando un calor Opa Así me siento... fresco Entras por la puerta equivocada a la carnicería La carne picada A ver, acto primero, el tipo entra por la puerta equivocada a la carnicería Segundo acto, hay una carne picada ahí No, no entiendo, creo que no lo entendí No, no entiendo, creo que no lo entendí Ustedes tienen que entender que mi sentido del humor es elite, ok? No es como cualquier sentido del humor Necesito que le suban el nivel a esto Entren a mi Discord, manden mi video, háganme reír por favor O no entendí este video probablemente, no sé Yo creo que no lo entendí już Hom Hum Bueno, quieres ver un truco de magia? Tengo un cubo de Rubik acá, totalmente desarmado Lo voy a meter en esta caja BRBRBRBRBRRL Lo saco, esta armado ahora Mira, mira La magia existe Harry Potter me chupo un huevo with the dent konect Cuando no pueden ver, como ciertos colores Como rojo naranja y así Claro No aprecia los colores O cuando vamos al cine, cuando va manejando Y todo eso Mira, que te compre Si, Puntiluz Se los pone, gracias, gracias Que color es este? Ok, no he terminado de ver el video Pero se exactamente que en este video Este no es un video emocional que me va a hacer llorar Porque los conozco Que, que mi papá Papá Ya, ya se para donde va esto Ya se para donde va Me rehúso a reírme Me rehúso a reírme Me rehúso a reírme Dime ¿Qué? ¿Estás llorando? Pues si, Mariano, estás viendo Mariano No soy blanco, Mariano No me reí No me reí No me reí No me reí Sabía para donde iba Casi me hace reír Vale Están ocupando una piscina Me imagino como Flotador O acá Se ve feliz Uy, llevaron Uy Uy No, 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 no Uff 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 Pero ¿Por qué? Su computador Se murió Se murió Así de simple Se murió Pero aún no me hacen reír Ah Necesito que suban el nivel por favor más respeto por favor yo soy el hombre más amargado del planeta necesito vídeos de calidad para reírme ok los vídeos también están acá necesito acá porfa ¿ok? no me he reído ¿ok? no me he reído hey hey ¿qué te estoy diciendo? no me he reído ¿eh? no me he reído ¿qué te estoy diciendo? que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo de parte mía y que la pasen muy bien en este año y en esta navidad ok y que se vean mucho a la verga iba tan bien el caballero ya me sentía bien querido bien amado ya pensé que el año iba a empezar con el pie derecho y me manda a la verga a propósito feliz año nuevo 2023 hemos logrado otro año sobrevivimos otro año más que milagro hemos de llamar a los homosexuales homosexuales porque saben como realmente hay que llamarlo Felipe no me he reído no me he reído que son desgraciado gracias son naruto xd ok ¿saben qué? like me gustó ese no me he reído bueno me estoy riendo este es mi canal yo visto cuando me río o no ok yo visto que tanto tengo que reírme para que cuente como risa ok justo el otro día me preguntaron ¿quién es la más bella monstrua que hay en monstruopolis? ¿y qué crees que dije? ¿qué dijiste? ¿tu mamá? nah, nah, predecible todo bien siguiente ese casi me hace reír pero ya lo había visto así que me salvé no me reí no, no buenos días chicos claro que tenemos ay, a ver leche tengan chicos leche de la burra más fresca mira chavito leche de primera ya terminaron salgan de mi tienda vámonos chavito no te juntes con esa chusma chusma a tu mamá oye chavo ¿quieres leche? sí, sí, sí pues compra ay, esta leche está bien fea chavo pero es que cloro ¿pero por qué es cloro? ¿qué diablos quieren? oiga señor creo que esta nueva leche de burra devuélvame mi dinero ay, creo que suena cloro pero si ya lo abrieron no hay devoluciones ay chavito creo que me va a dar algo agárgame chavo ¿qué está? casi me hizo reír ¿qué pasó? me parece ridículo explicar esto pero bueno yo no partí la camiseta de de México me estaba sacando los botines y sin querer la toqué pero no la estaba mirando esto es verdad igualmente a Canelo que está hablando y está diciendo que me quiere cruzar que no crucemos cuando quiera no, esto no es verdad yo siempre tengo el apoyo de todo un país entero así que se van a tener que pelear con millones de argentinos que me defienden y que me bancan igual si quiere que venga que me lo como como un canelón ¿entiendes? es chiste no, no me reí no, no me he reído no me he reí porque estaba dudando si este video era de verdad era mentira pero claramente es mentira por el final pero el hecho que me haya hecho dudar está bien está bien está bien pero si casi casi me río fíjate dice Joel a un compa le decían Simba porque su tío mató a su papá no, no a veces los videos más idiotas de este planeta son los que más me hacen reír este no me hizo reír pero me dio un así un qué sé yo agárrate el Roblox si este video se va a acabar porque me río de un video de Roblox me retiro de YouTube ok me retiro no me voy a reír no me voy a reír ok que que estoy viendo que estoy me reenviaron mi video como me voy a reír de mi propio video no un mosquito cualquiera en mi habitación en mi oído a las 3 de la mañana y sigue ya entendí ya gelambito casi casi me hace reír casi me haces terminar este video add everyone ok cuando te enojas con tu amigo en el minecraft ok 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 juro que este video me daría risa pero ya he visto todos los edits de Breaking Bad en minecraft me los sé de memoria todos así que por ahí va la cosa casi me hace reír pero ya lo había visto así que me salvé fuiste tú fuiste tú fuiste tú quien fue la puta no no ya te estoy diciendo que le cantes a los niños una canción bonita y tú con tus mamadas sabes a cuantos productores me tuve que acoger para estar aquí y viernes y me desmonetizas todo el pedo no me estás esperando eso ok Alexa cuéntame un chiste ¿qué es un cuarto lleno de gente que ve el super domingo por televisión? la sala de los patriotas ¿qué? no entendí Alexa esa es una broma que soy muy millennial para entender o qué pasó no entendí cuéntame parece que me equivoqué con mi sentido del humor preguntarme de nuevo más tarde ok voy a fingir ser gay me voy a ser amigo de un montón de chicas me voy a ganar su confianza y cuando menos se lo esperen boom me chapo a sus novios no, no me reí no me reí solamente estoy valorando a, a, el buen humor pero no me, no me dio jaja estoy controlándolo pero cuando hay humor un aplauso o, ok ok esta es una película entera ok ¿en serio? ¿ya me recrullaron? ok si quieres grabar un video te voy a dejar un montón de videos por acá hazle click ahora ya suscríbete que subo videos todos los días suscríbete dale un me gusta a este video deja un comentario ve a discord mándame videos intenta hacerme reír así nada te quiero mucho cuídate bye bye no me gusta do no me gusta